Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, hoy es miércoles 24 de febrero, esperamos que estén todos bien, con salud, con fortaleza, para continuar construyendo el porvenir en unidad, en reconciliación, en paz y tranquilidad en nuestra Nicaragua, bendita, linda, siempre libre. Ayer comentábamos que los volcanes estaban en relativa calma y bueno, inmediatamente después empezamos a ver las explosiones y en el volcán Momotombo particularmente, donde hemos en las últimas 24 horas tenido 7 explosiones con salida de gases, ceniza y expulsión de material incandescente. Así es esto, estamos en calma y de repente nuevamente empieza el proceso eructivo del volcán. Doctor González precisamente está en la PACENTRO actualizando todos los planes de riesgo, de evacuación, estamos como debemos estar vigilantes, atentos y estudiando todo este fenómeno. 2.700 metros tuvo la columna de cenizas y fragmentos de rocas incandescentes en el volcán Momotombo ayer por la tarde. Luego, hoy a las 8.35 de la mañana, también una nueva explosión con salida de abundantes cenizas volcánicas y gases, altura aproximada de 1.800 metros y a las 9.33, la última hasta el momento. Desde que empezó la actividad eructiva, el 1 de diciembre se contabilizan hasta este momento 53 erupciones. El volcán Masaya también es muy activo, los especialistas dicen que se observa la presencia del lago de Lava en las tres bocas del piso del volcán Santiago del cráter, piso del cráter del volcán Masaya debido a la fuerte circulación de lava que ha erosionado las paredes internas del cráter. Se pudo observar que se está formando una nueva boca en la parte sureste del cráter. Este fenómeno también ocurrió en el año 1989. Se formaron varias bocas en el piso del cráter. Vamos a pedirle a los compañeros de DINETER que den una conferencia, una comparecencia esta tarde donde expliquen en detalle la situación del Momotombo y la situación del volcán Masaya para tranquilidad, para información también de las familias nicaragüenses. O sea, hay tremor volcánico alto y ocurrencia de microsismo. En el volcán Telica se mantiene alta la microsismicidad y pequeñas explosiones de gases. Ha aumentado la incandescencia en el piso del cráter y la amplitud sísmica en tiempo real se encuentra en valores bajos a moderados. Existe la posibilidad de que ocurran nuevas explosiones en cualquier momento. Vamos a pedirles entonces a los compañeros de DINETER Volcanología que expliquen en detalle la situación de los volcanes Telica, Momotombo y Santiago, a los medios de comunicación, Volcán Masaya y a las familias nicaragüenses. Dos temblores desde el mediodía de ayer hasta el mediodía de hoy, uno al sureste de Masachapa en el Océano Pacífico y otro al sureste del tránsito. El más fuerte fue el del tránsito 4.2. El tiempo se reporta con vientos ligeros a moderados sobre el territorio nacional y realmente la situación normal para este periodo del año. Decíamos que el doctor González está actualizando el mapa de evacuación de las comunidades aledañas al apacentro y reuniéndose con la familia en los alrededores del volcán Momotombo. El Ministerio de Salud nos reporta 80 casos confirmados de zika. De las muestras de ayer, uno positivo y desafortunadamente es una compañera embarazada, 20 años, 12 semanas, del Distrito 5 de Managua. Todos los pacientes en estado de salud general buenos y vamos a darle seguimiento particular a las compañeras embarazadas. Estamos en Monimbó atendiendo a las familias de los héroes y mártires desde el Ministerio de Salud en una jornada especial y también sabemos de todas las reuniones que estamos haciendo con las hermanas embarazadas en todo el país. También hay visita casa a casa para entrega de medios auxiliares y de sillas de ruedas a nuestros hermanos de los programas Todos con Voz y tenemos también en el Centro Nacional de Dermatología de Managua jornadas especiales. El Ministerio de Educación ha iniciado la entrega de paquetes escolares solidarios para estudiantes de primaria y secundaria a distancia en todo el país. También está desarrollando talleres para docentes y directores de todas las escuelas normales y ayer hablábamos de la necesidad de hacer una encuesta en el campo. La situación que detallábamos ayer en preescolar es en el campo, en las escuelas rurales, donde la cultura campesina, la costumbre aparentemente es no mandar a los niños antes de los seis años a la escuela. Por eso es que observamos que la convocatoria a preescolar, la matrícula a preescolar en las escuelas rurales no es lo que esperábamos. Vamos a hacer este fin de semana una encuesta en estas localidades, a escuelas rurales. Vamos también a trabajar con el Ministerio de la Familia, visitas a la familia, campesinas para indagar más. Y si es un tema cultural, pues tenemos nosotros que observar, observar la cultura, respetar la cultura y bueno, las familias que quieran mandar a los niños antes de los seis años pueden hacerlo. Está ahí la oportunidad, el derecho de los niños a ir a estudiar, pero también nosotros tenemos que respetar lo que son las normas de las familias y su propia costumbre, su propia cultura. He estado conversando con los compañeros alcaldes, secretarios políticos, Matagalpa, Ginoteca, allá en el norte también, y es parte de la cultura campesina. Así que no nos extrañe, vamos a estudiar el fenómeno, vamos a promoverlo más. Recordemos que también hay merienda escolar en las escuelas del campo y que en este modelo de multigrado, pues se abren las posibilidades hasta 12.000 niños en las escuelas rurales para preescolar, en la política de primera infancia, amor para los más chiquitos. Vamos a aprender más de cómo se mueve la cultura, cómo se mueve también la escolaridad en primera infancia y vamos a estarles informando. También estamos hoy, nos reporta el profesor José Antonio Cepeda iniciando un encuentro de educadores de Centroamérica referido a los temas de investigación educativa y uso de las tecnologías de la educación. Así que saludamos a los educadores que están reunidos en nuestro país estudiando sobre tecnologías al servicio de la educación. El Ministerio de la Economía Familiar en capacitaciones en todo el país y organizando las ferias de las frutas. Además, tenemos reuniones con pequeños productores de diferentes sectores en todo el país. Miel, plátano, estamos también hablando de tubérculos, hortalizas. Hemos estado en reuniones en Matagalpa, Ginautega, León. Tendremos reuniones en Boaco, hoy miércoles, reunión en Boaco, Hubo, del sector Apícola. También todo esto con el Ministerio de la Economía Familiar. Raíces y tubérculos en Masaya mañana jueves. Plátano y yuca en Masaya mañana también por la tarde. Raíces y tubérculos en Nueva Guinea, el viernes frutas en Nueva Guinea, el viernes por la tarde. Raíces y tubérculos Rivas en la mañana del sábado. Raíces y tubérculos en Carazo por la tarde del sábado. Papa en Estelí el lunes. Hortalizas en Managua el martes. Frutas en Managua el martes por la tarde. Plátanos en Managua el martes miércoles en la mañana. Y tubérculos en Managua también el miércoles por la tarde. Y seguimos porque queremos atender también la producción de frutas, de frutas criollas. Hablábamos con los compañeros de Matagalpa, de Inotega, de Chuntales, de Huaco, donde todavía se producen variedades criollas de naranja que queremos rescatar. Nos decían los compañeros que están trabajando el mapa de la producción y el mapa también de la protección de nuestra naturaleza, que los cítricos son una variedad que puede usarse en reforestación para proteger los ríos. Vamos a trabajar más la promoción, la siembra de las naranjas criollas, las variedades nuestras, las norteñas, Estelí, Matagalpa, Inotega, las Segovias en general, Huaco, Chuntales. Y vamos a estarles contando cómo nos va en esta promoción. Además, nos contaba el compañero Sadra Celedón que estaba llegando de Rancho Grande, que en Rancho Grande, desgraciadamente, la naranja se pierde porque, bueno, la producción es grande y se vende muy barata. Vamos a tratar con el Ministerio de Economía Familiar de realizar talleres para aprender a hacer las conservas, las aleas y otras posibilidades de pequeña industria casera con la fruta criolla nuestra para que en las ferias de la economía familiar se puedan comercializar y pueda irnos bien a todos. Tenemos también, decíamos, toda la preparación, una feria de la economía familiar en la avenida de Monimbó, la principal de Monimbó, el día viernes 26, saludando la conmemoración del 38 aniversario de la insurrección. Mucha fiesta, mucha danza, mucho color, mucho reconocimiento, mucho a nuestros hijos, a nuestros mártires. Luego la Policía Nacional, la Academia de la Policía Nacional, que estará dedicando el curso, abriendo el curso lectivo de la Academia de la Policía, saludando a los héroes y mártires de Monimbó también el viernes 26 en horas de la tarde. El programa Usura Cero capacita a 3.000 socias esta semana y entrega créditos a 2.521 en 690 grupos solidarios en 97 municipios del país. Y el Intur desarrolla encuentros de protagonistas. También está conmemorando a los héroes y mártires de Monimbó con distintas actividades y celebrando las fiestas patronales del señor de Esquipula en la comunidad de San Jacinto del municipio de Telica de León. En acá el compañero Orvín Barrera nos reporta inauguración, ampliación de redes y construcción de nuevo pozo para mejorar el servicio de agua a 3.224 hermanos y hermanas de 620 familias. Son 3.224 integrados en 620 núcleos familiares en el casco urbano del Jicaral León. Eran abastecidas en su mayoría por cisterna y ahora contarán con más de 16 horas de servicio de agua potable al día, gracias a Dios. 12 millones de Córdoba financiados por nuestro gobierno y ejecutados en el modelo de Alianza Comunidad y Alcaldía. Luego tenemos también compañeros, compañeras, en nueve estadios del país, nos reporta el compañero Marlón Torres, se inaugura hoy, este viernes 26, la séptima edición del Campeonato Nacional de Béisbol Superior Comandante Germán Pomares Ordóñez, 18 equipos de todos los departamentos y regiones del país. El campeonato se extenderá por ocho meses hasta el día 16, 10, 16, con la participación de 540 protagonistas directos y 450 atletas entre ellos. Se jugarán un total de 31 municipios, 19 de esos 31 municipios, gracias a Dios, cuentan con estadios iluminados y se desarrollarán un total de 913 juegos de béisbol, de los cuales 186 serán nocturnos, el 20%, jugándose también los fines de semana. Recordemos que la afición en nuestro país es abundante. Viernes, sábado y domingo, y la televisión, el Canal 13, transmitirá dos juegos cada día. En el año 2009, cuando se reinició el Pomares, nos cuenta el compañero Marlon Alberto Torres Aragón, director del IND, solo habían 5 estadios de béisbol iluminados. Hoy tenemos 14 estadios más, y esto en el modelo de responsabilidad compartida, y el buen gobierno de nuestro comandante Daniel, y de los gobiernos municipales del país, gobiernos regionales, el trabajo activo del compañero Salvador Mansell, desde Natrel. Resaltamos los 6 estadios con iluminación en la costa caribe, Con Island, Cucra Hill, Laguna de Perlas, Bonanza, Rosita y Blufill. Todos sabemos el amor al béisbol y los buenos jugadores que son los hermanos de la costa caribe de Nicaragua. Este viernes, inaugurándose el estadio de Blufill, que ayer nos reportaba el comandante Lumberto Campbell. Todos estos estadios iluminados, mejorados, son el resultado del buen gobierno de nuestro comandante Daniel. Gobierno de unidad y reconciliación nacional. Gobierno que promueve la alegría, la tranquilidad y la paz de las familias nicaragüenses. Trabajo y paz, en trabajo y paz, en seguridad, en alegría, en festividad, en reconocimiento, en entendimiento, que vamos adelante en nuestra Nicaragua bendita, linda, siempre libre. Restituimos el derecho de nuestro pueblo a la energía eléctrica. Estamos inaugurando hoy proyecto de electrificación en la comunidad Lapita, sector El Horno del municipio de Ginoteca, departamento de Ginoteca, nos reporta el compañero Salvador Mancel. Treinta casas, noventa habitantes, nueve empleos temporales, seis millones quinientos mil córdobas. Vamos adelante, en fe, familia y comunidad. En amor a Nicaragua. Luego tenemos, decíamos mañana, el día viernes, discúlpenme, veintiséis a las cinco de la tarde, en la Academia, la Academia de la Policía, conmemorando el treinta y ocho aniversario de la insurrección popular de Monimbó y dedicando el año lectivo a los héroes y mártires. Conmemoramos en cumplimiento, celebramos en compromiso. Ese es el sentido que tienen todas estas conmemoraciones. El festejo, la celebración, el agradecimiento a Dios porque vamos adelante, porque vamos avanzando, porque nos debemos a tantos héroes, a tantos mártires que ofrendaron sus vidas por esta Nicaragua, donde hoy, gracias a Dios, vivimos en libertad, dignidad, fraternidad, y donde vamos adelante, en amor, en cariño, en respeto, en convivencia, en fe, familia, comunidad, en cristianismo, socialismo y solidaridad. Compañeros, compañeros, aquí estamos, trabajando, vigilantes siempre, fortaleciendo todas las rutas de trabajo y paz, fortaleciendo también el mandato que tenemos de nuestro presidente, la tranquilidad, la seguridad, la familia nicaragüense. Acabamos de concluir una reunión en la que estábamos revisando los planes especiales de Semana Santa, planes de nuestra Policía Nacional para cubrir carreteras, evitar accidentes, hasta donde no sea posible, cubrir también todos los espacios de recreación y de celebración de nuestras tradiciones religiosas. Estábamos también con el compañero Luis Cañas viendo los planes especiales de migración para garantizar que nuestros visitantes, tanto nuestros familiares que trabajan y viven en otros países puedan venir fluidamente a nuestro país a visitar a sus familiares. En fin, todo lo que podamos hacer para facilitar, para agilizar y también el trabajo de los bomberos en resguardo y en atención permanente para cuidarnos de los incendios que no nos provocan tragedia. Aquí estamos, trabajando a su servicio cada día, pendientes, vigilantes y procurando, procurando servirles mejor. Ese es el mandato que tenemos, nuestro comandante Daniel, que le saluda con el cariño y el compromiso de cada día. Si no hay nada especial, será mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Muchas gracias.